En vista de la inminente llegada del periodo invernal, el municipio de Nejapa ha puesto en marcha el operativo Plan Castor, una estrategia integral de limpieza y prevención para mantener el orden y seguridad en la localidad. Este plan, liderado por el alcalde Jorge Escamilla, involucra la colaboración de diversas instituciones con el objetivo de limpiar alcantarillas, ríos y calles, reduciendo el riesgo asociado a las precipitaciones. Bueno, el Plan Invernal es un esfuerzo coordinado desde la Dirección de Protección Civil Departamental y que debe de ser implementado por las comisiones municipales de protección civil. El plan contempla varias acciones y una de ellas es el Plan Castor, el cual vamos a ejecutar ahora en las principales quebradas que atraviesan el casco urbano, las rivieras de nuestro río San Antonio y por supuesto aquellas canaletas que acumulan basura, pues más que todas las que están en las orillas de la autopista que conduce hacia Santa Ana. La importancia de estas acciones de limpieza preventiva son con el objetivo de evitar posibles catástrofes durante la temporada de lluvia. Pues nosotros lo que queremos es implementar lo que son acciones preventivas en espera de la época invernal, que pues ahorita estamos como en la tentativa porque no sabemos en qué momento inicia, ya comenzaron las primeras tormentas. La idea de realizar el Plan Castor, como nosotros le llamamos, es para mantener todo lo que son las quebradas, canaletas, cunetas limpias, ¿verdad? Para que esto no vaya a ser un problema a la hora que la lluvia ya venga con mayor intensidad. Pues fíjese que nosotros solo estamos, bueno, somos seis técnicos del área de protección civil, el cual vamos a estar prácticamente desplazándonos en las seis zonas que vamos a intervenir. En un esfuerzo conjunto, el plan beneficia directamente a los residentes del municipio, quienes se ven favorecidos con un entorno más limpio y seguro. El alcalde hace un llamado a toda la comunidad para que se sume a esta acción, comentando la participación y el compromiso de todos los sectores. Sí, de hecho hemos hecho el llamado en redes sociales a que la población se sume a recoger los desechos que puedan generar algún tipo de tapón en las quebradas, a evitar lanzar basura a las quebradas. En nuestro municipio, pues el servicio de recolección de desechos sólidos es bastante eficiente y creo que no hay necesidad de tirar la basura a las quebradas. Guárdela que el camión de la basura pasa por lo menos tres veces por semana. Con el plan Castor, el municipio de Nejapa se prepara para afrontar con mayor eficiencia los retos que trae consigo la temporada de lluvia, demostrando una vez más su capacidad de trabajo en equipo y su compromiso con el bienestar de sus habitantes. Con imágenes de Alirio Chávez, informó para RTV Noticias, Daniel Hernández.